chicos buenas noches si no hay mucho que contarles si simplemente es no se duerman con las misiones diarias sí qué misiones diarias vas a ver se van a preguntar con las del vídeo que les debe estar saliendo ahora mismo en la y si en la esquina superior derecha por qué porque de complete si el segundo escaloncito si el segundo escaloncito vamos a ver qué logros de temporada acontecimiento nos piden completar 12 si son tres misiones por día y permítanme que les muestro cuánto tiempo queda de eventos y y estamos bueno ustedes no están viendo pero quedan cuatro días y cinco horas de evento sí con lo cual si no las hicieron las pruebas durante un día cagaron fuego no pueden hacer ese logro pero porque estoy haciendo el vídeo este porque quizás hay gente que todavía no se puso a hacer las misiones y con lo cual tenemos cuatro días recuerden que el primer objetivo nos pedía tres misiones completar y son tres misiones diarias que hay son las misiones que nos da monroe robinson en el puerto seguro por las dudas de que alguno se pregunte que básicamente la primera nos pide agarrar un frasco de veneno y un puñal que lo suelta romeo y julieta respectivamente después la segunda prueba que nos pide hacerle 10 millones de daño a un romeo y la tercera prueba que nos pide hacerle 10 millones de daño a una julieta sí y cómo vamos a hacer eso porque van a decir ahora pero tienen mucha vida los npc esos fácil y como les dije en el vídeo 1 vídeo 1 en un vídeo por ahí suelto que tire se ponen de acuerdo con la gente de su clan sí o alguien del chat o algún amigo o quien sea y dicen bueno tenemos que hacer esto por ejemplo para la primera prueba que por ahí les piden que o sea por ahí no que les piden el frasco de veneno y el puñal bueno creo que cada barco suelta como 8 o 9 puñales o frascos de veneno bueno se juntan 5 si y hacen esa prueba o 6 por así decirlo y la hacen porque 6 porque fácil o 5 porque después recordemos la segunda prueba nos pide que le hagamos 10 millones de daño a romeo bueno tienen 25 millones de vida cada uno de los npc que mencioné entonces qué es lo que van a hacer se van a poner de acuerdo y se van a ir tres por un lado por ejemplo y los otros dos van a ir a buscar otro romeo sí y va a haber uno bueno está bien casualmente creo que con cinco no les va a salir muy negocio que digamos pero si son cuatro va a ir perfecto porque convengamos que nadie pega así va a cortar justo cuando cuando le haya hecho 5 millones de daño a romeo por eso digo más que nada lo que lo que les estoy diciendo si o sea un grupito de 4 genial grupitos de 6 genial porque se van en tres grupitos de dos y entonces hacen 10 millones de romeo 10 millones de romeo quedan 5 millones de daño que lo hacen entre los dos y ya fue y se dividen los frascos de veneno entre ustedes entre los dos que fueron a eso o si se incorporó nueva gente al ts se solidarizan un poco y le ceden un frasco de veneno total no es la muerte de nadie me parece no sé cómo lo vean ustedes y después hay que repetirlo pero esta vez con julieta entonces ese mismo grupito te vas con tu parejito de la manito y te agarras y se agarran un julieta y de igual manera le hacen los 10 millones de daño julieta y ya está termina la prueba porque tengamos en cuenta que la primera la del frasco de veneno y puñal no me acuerdo qué es lo que te pago pero después vamos a ver que nos pagan creo que 20 mil perlas sí que se va poniendo un poquito más interesante y la última prueba de los 10 millones de daño a cómo se llama de los 10 millones de daño a julieta nos pagan 40 mil perlas o sea ahí se tornó de otro color el tema de hacer daño para para la recompensa que pagan los npc por haberle hecho daño al npc no sé si recuerdan pero pagan entre 1500 y 2200 perlas por el daño si después están las los frasquitos de veneno y esas cosas pero eso ya es otra cosa sí así como espero que este vídeo recordatorio se sirve un poquitito no se olviden faltan cuatro días y cinco horas para que acabe el evento perfectamente podrían desistir de hacer las misiones hoy y las hacen directamente mañana si recuerdan con tres días que dan las misiones ya se están llevando 12 monedas del esfuerzo si no son muchas pero son 12 monedas del esfuerzo por las dudas es un por las dudas me parece que está bueno recordarles esto sí así que nada yo voy a seguir con los logros de temporada del evento a ver si ya termino con esto con los npc así me pongo con las lámparas porque la verdad que ahora no estoy haciendo las lamparitas por eso porque quiero terminar los npc como vieron me faltan no vi cuántos me faltaban así me faltan 10 teóricamente con este me van a faltar 9 así que ya casi estamos chicos sí son las 3 de la mañana y yo ando acá porque hoy a la tarde me clave alta siesta sí así que bueno trasnochando contas y bueno estamos viendo no se gastan muchas balas se sacan 26 26 mil perlas casi más bueno si se ponen a hacer los cositos con un preajuste nuevo que que les alcance para pegar 10 mil con luminosas mejor que mejor ahorran un montón de balas sí así que bueno chicos esto es todo espero que les sirva como van con su temporada van bien van mal con los logros de este de este acontecimiento van bien van mal qué onda los leo que tengan linda noche o linda mañana no sé cuándo voy a publicar esto honestamente chau chau